The Super 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 Es más, hasta tengo propuesta ¡Gregorio a la presidencia! ¡Te la tengo! ¡Señores! ¡Ok! ¡Mire, mire, mire! ¡Vean! ¡Vean! Si quiere la paz, Gregorio es capaz Si quiere la paz, aunque ahí parece es Capax El de la selva, pero... Me falta, sí Pernilla, presidente, vean esto Mire, señor, vean Pesón perfecto Pesón puntudo ¿Cierto? Esa vaina De aquí para atrás es Photoshop Esto, los que no saben, es el cuerpo mío Este es el cuerpo mío En la cara de Gregorio, ¿cierto? Y tenemos varias, tenemos varias Vean este, mire, ¿ah? Suave, suave Vean esta Ah, mis hijos Este Valentino Pernilla, presidente Con Pernilla y sus niños a la casa de Nariño Vean eso Golosas ya, contrólense Son niños, hombres, son niños Y vean esta sensualidad Ah, sabroso Por un presidente sensual que no reparta tamals Ay, güey Y aquí tenemos Venga, Nixon Nixon, vean, aquí están los eifiches Para que los lleve hermano Aquí están Vean, vean una belleza Buena Vean, vean Aquí está ese galanazo Ya saben Ahí tuve que meter el cuerpo mío ¿Cierto? El cuerpo mío Vote, presidente Pernilla Un aplauso para nuestro futuro presidente Gracias Bueno, con toda Papito Con las manos estigadas Venga Venga Habré quedado embarazado yo Habré quedado Una vez puede despedir a Pernilla Uno de los va a decir que veo embarazado o no Vaya con Dios Vaya con Dios Gracias Gracias